¿Qué rollo plebes? Aquí estamos ya alistándonos para empezar las grabaciones de este video. Bueno, el video ahorita en lo que nos acaban de decir es que vamos a hacer unas tomas de alberca plebes. Ya miramos a las modelos por ahí. Chiquitito. Ahí les voy a un beso, pero... Bueno, plebes, este es que vamos a ir a la alberca. Vamos a ir a broncearnos un rato. Y pues el video se trata de... Es una rolilla. Ahorita van a ver unas escenas ahí donde van a ver llegar a mi ex. Y luego yo voy a tener otra morrita. Y así, más o menos de eso. Ya saben de qué se trata ustedes, pues. Ya saben de cuáles rolas son las que nos gustan. Y las escenas sexosas. Sí, y van a ver unas escenas ahí donde, pues, manoseo, beso, o sea, sexosa, chingada. ¿Saben poner bueno el asunto, chingada madre? ¿Saben poner macizo, plebes? Sí, así que quédense ahorita porque esto sí les va a interesar. Más que nosotros. Y no, es más, lo iba a tapar, pero ahorita ya ahora nos van a mirar cambiarnos, ahora sí, plebes. La neta se te nota lo ardida, mija. Ahí te va otra pa' que se te quite. ¿Cómo la ve, compa Cristian? Ay, tranquilón, tocayo. Pues, la patala de brillitos, cubriendo brillitos nada más. Me anda poniendo guapo en pocas palabras, pero... No, no, no me pongo mucho, oiga, porque a mí no me gusta la mujer maquillada, tan maquillada, pero así que se gustan más naturalitas, pero... Por favor. No, pero no, pero no, es que no se ve. ¡Ay! ¡Qué te arde si tú fuiste la que me batió en primera! Y en segunda yo ya te ando... ¡Ay! ¡Estamos muy bien! Y en tercera bien rifado, ya ando con otra más buena. Si te arde que no te ando de rogar, ya no estoy para esos panchos, la neta ya maduré. Y ya no me interesa ese jueguito de cortar y regresar, pa' olvidarte, ni siquiera me empedé. Si te arde que alguien más me esté besando, están más ricos sus labios por si lo quería saber. Y embarrate pomada de una vez, porque esto sí que va a doler. Tener sexo contigo es muy aburrido, y con ella es un placer. ¡Y embarratela por todo el cuerpo, chiquitita! O si ocupas ayuda, pues ahí me avisas. Y así suenan los parras. ¡Ay, venimos bien jalados! ¡Máximo grande, los parras viejos! ¡Ay, tranquilón! ¡Eso! Si te arde que no te anduve rogando, yo no estoy para esos panchos, la neta ya maduré. Y ya no me interesa ese jueguito de cortar y regresar, pa' olvidarte, ni siquiera me empedé. Si te arde que alguien más me esté besando, están más ricos sus labios por si lo quería saber. Y embarrate pomada de una vez, porque esto sí que va a doler. Tener sexo contigo es muy aburrido, y con ella es un placer.